Instrumento guapachoso Yo fabrico mi maraca pa' que gocen un montón Dándole con sabrosura o escuchando el maraquear Ruevan con una cintura pa' que puedan disfrutar De esta palanca, con cariño y corazón Yo fabrico mi maraca pa' que gocen un montón Dándole con sabrosura o escuchando el maraquear Ruevan con una cintura pa' que puedan disfrutar ¡Ay, qué buena maraca, de verdad! ¡La gozada! El mover de la maraca se me ha pegado curioso Y me pone caluroso, se me altera con la rasca Yo no puedo controlarme cuando bailo con hortencia Ayer perdí la conciencia y no pude despegarme De esta palanca, con cariño y corazón Yo fabrico mi maraca pa' que gocen un montón Dándole con sabrosura o escuchando el maraquear Ruevan con una cintura pa' que puedan disfrutar Yo he plantado mi capacho pa' que puedan disfrutar De esta palanca, con cariño y corazón Y reservar maradillas cuando maraqueo borracho Para que o cualquier cosa, también mi palito es ron Y si me de exigeros a la red, toso con pasión De esta palanca, con cariño y corazón Yo fabrico mi maraca pa' que gocen un montón Dándole con sabrosura o escuchando el maraquear Ruevan con una cintura pa' que puedan disfrutar Lina, falta chuta, lina, falta chuta Con cariño y corazón, yo fabrico mi baraja Pa' que no cien un montón Dándole con sabrosura, o escuchando el maraquear Juegando la cintura pa' que pueda disfrutar